Ahora vamos a hacer cortes con la zanahoria. Para esta verdura hemos elegido tres cortes. Los bastones, la jardinera y la bichí. Para estos tres cortes necesitamos una zanahoria que esté totalmente pelada por todos los extremos. Con el cuchillo no es necesario utilizar un pelador ya que el cuchillo creo que le va a sacar la piel de una manera mucho más pareja. Vamos a empezar con el corte llamado bastones. Los bastones son tiras largas que miden aproximadamente unos 6 centímetros por 8 milímetros a 1 centímetro de profundidad y espesor. Entonces, para este corte necesitamos tener, vuelvo a repetir, la zanahoria pelada y luego vamos a cortar de esta manera nuestra zanahoria para que pueda tener aproximadamente 1 centímetro 8 milímetros de espesor. Vamos a cuadrarla a unos 6 centímetros, es decir, por ahí. De esta forma. Y vamos a sacarle los bordes. Estos bordes o esta merma de zanahoria no se desperdician ya que pueden servir luego para un caldo, un fondo, un puré o una guarnición. Una vez que tenemos la zanahoria ya cortada de 8 milímetros a 1 centímetro de espesor y a unos 6 centímetros de largo, procedemos a cortar los famosos bastones. De esta manera, ¿no? Acá vamos a agarrar otro para poder hacer más bastoncitos. Igual, vamos a ir cuadrando la pieza para que todos los cortes salgan parejos y vamos a medir pequeños bastones de zanahoria. Entonces, de esta manera obtenemos el corte llamado bastón, que mide 6 centímetros de longitud por 8 milímetros a 1 centímetro de espesor. Este corte puede servir para freír, para zancochar, para hornear, ¿no? Como guarniciones o como para una ensalada con cortes grandes, ¿no? Ahora vamos a hacer un corte con la zanahoria que se llama jardinera. La jardinera es una versión más reducida o más pequeña del bastón que acabamos de hacer. Entonces, podemos decir que la jardinera es como un pequeño bastoncito. Tiene la finalidad de poder utilizarse para blanqueados en guarniciones, salteados, ensaladas, pero como su tamaño es menor, entonces la cocción va a ser más rápida y podemos sacar platos de manera más pronta, ¿no? Un poco más rápido. Entonces, tiene los mismos usos que el bastón, pero con cocciones más cortas. Entonces, ¿cuánto mide la jardinera? La jardinera mide unos 4 centímetros aproximadamente de longitud por unos 4 milímetros de ancho. Entonces, para ello igual, ¿no? Tenemos la zanahoria pelada y la necesitamos cuadrar. Vamos a cuadrar unos 4 milímetros que aproximadamente es acá, nuestro corte de zanahoria. ¿Ok? Y vamos a hacer cortes que nos permitan trabajar una zanahoria cuadrada. Lógicamente, esto de acá no se bota, ¿no? Esto de acá se puede cortar y se puede reservar para poder hacer caldos, fondos, purés, preparaciones que en la cocina siempre, pues, nos van a hacer falta. Entonces, una vez que tengamos nuestra zanahoria ya pelada y cuadrada con aproximadamente unos 4 milímetros de ancho, vamos a cortar 4 centímetros, ¿no? Que más o menos es por acá, de largo. Podemos, perdón, podemos utilizar, así como una medida de referencia, nuestra zanahoria. Y una vez que tengamos nuestra zanahoria cortada así, vamos a hacer pequeños bastoncitos que midan unos 4 milímetros por ambos lados, ¿verdad? De esta manera. Y de esta manera obtenemos pequeños bastones que se llaman jardinera, ¿no? Que tienen la misma forma que el bastón, pero de un tamaño mucho más reducido. Ahora vamos a hacer el último corte de zanahoria que se llama bichí. La bichí es un corte de forma redonda, es una redondela, una circunferencia que se va a obtener con verduras que tienen la forma redondeada. Es decir, no puedo hacer una bichí de cebolla, por ejemplo, ¿no? No puedo hacer una bichí de tomate, por ejemplo, porque va a tomar otra forma. Sin embargo, sí la puedo trabajar con una zanahoria, la puedo trabajar con un camote alargado, la puedo trabajar con una berenjena, la puedo trabajar con un nabo, porque la forma me va a ayudar a que tenga, pues, los cortes que yo voy a requerir para esta nomenclatura, ¿no? Entonces, bichí, rodajas que van a medir aproximadamente 2 milímetros de ancho, ¿ok? El tamaño del diámetro de la verdura no lo voy a poder controlar yo, porque me lo va a dar la verdura de por sí. Entonces, yo siempre voy a aconsejar no comprar verduras demasiado grandes. Si yo compro una zanahoria muy grande, entonces voy a tener una bichí enorme y la cocción no va a ser pareja con el resto de las zanahorias. Entonces, traten de comprar verduras que estén parejas de tamaño. Para hacer la bichí, voy a tomar la zanahoria de esta manera y voy a hacer cortes de arriba hacia abajo que van a medir aproximadamente 2 milímetros. Como lo estoy haciendo ahí. De esta forma. Entonces, de esta manera yo voy a obtener estas rodajitas. En la gastronomía francesa existe la bichí gros y la bichí magro, que son dos tipos de bichí diferentes, que en realidad lo único que significan es bichí gros es una bichí más gruesa. Podemos decir que mide el doble, 4 milímetros. Y la bichí magro, que es una bichí magra, que es una bichí delgada, va a medir un milímetro. Entonces, la voy a cortar mucho más delgada. Pero bueno, al fin y al cabo todas son bichí. Rodajitas que van a servir para poder blanquear, freír, saltear, hornear, a coser al vapor o cocciones diversas. ¡Gracias! ¡Gracias!